¡Hola! Soy Mila, y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Muy bien, clase. Hoy vamos a aprender sobre las direcciones. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Vamos a hacer una búsqueda del tesoro. Y, si siguen las indicaciones, encontrarán helado al final. ¡Helado! 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 Mila y Morpho, ustedes harán una ruta especial. Si no, no sería justo contra los otros niños. Ruta especial. ¿Por qué yo no tengo una ruta especial? Porque tú no puedes transformarte en un avión, Bobo. ¡Ah! ¡Ya sé dónde está este lugar! ¡Vamos, Morpho! ¡Sí! ¡Helado! ¡Morpho, mira! ¡Esa es la estatua en la tarjeta! ¡Sí! La tarjeta dice que está arriba de la estatua. ¿Dónde crees que es arriba, Morpho? ¡No! ¡El otro arriba! ¡Buen trabajo, Morpho! ¡Es la siguiente pista! ¡Playa, playa, playa! ¡Sí, Morpho! ¡Transfórmate en un avión! ¡Helado! Muy bien, Morpho, ¿cómo podemos ir abajo desde la playa? No, creo que quiere decir abajo en el agua. Morpho, ¡transfórmate en un submarino! ¡Morpho, mira! ¡Ahí está la próxima pista! ¡Tenemos que ir al zoológico! ¡Vamos, Morpho! La pista dice a la derecha de la roca de monos. ¿Dónde crees que es eso, Morpho? ¡Ah! ¡Oh, Morpho! Esa es la izquierda. Por aquí es a la derecha de la roca de los monos. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡La última nota! ¡Veamos qué dice! ¡Es un cupón por helado gratis! ¡Tenemos que ir a la heladería en la plaza! ¡Vamos, Morpho! ¡Lo logramos! ¡Helado! ¡Morpho, helado! ¡Ah! ¡Nuestro cupón! ¡Morpho, helado! ¡Morpho, helado! ¡Transfórmate en un caballo! ¡Devuélvenos nuestro cupón, Orpho! ¡Oh, no! ¡Se está escapando! ¡Morpho, helado! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Morpho, helado! ¡Morpho, helado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo tengo! ¡Aquí está nuestro cupón! ¡No! ¡Buen trabajo en llegar aquí! Pero hay una última prueba para ver si aprendiste algo, Morpho. Y, Orpho, tú también puedes unirte a la prueba. Muy bien, Orpho. Tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. ¡Abajo! Eso no es correcto. Ahora, Morpho, ¿tengo el helado arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha? ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Morpho! Aprendiste sobre las direcciones. ¡Orpho, querer helado! ¡Orpho, Orpho, Orpho! Pues, Orpho, puedes hacer tu propia búsqueda del tesoro. Si sigues las direcciones, también conseguirás helado. ¡Orpho, ¿por qué? ¡Orpho, ¿por qué? ¡Orpho, ¿por qué? ¡Orpho, ¿por qué? ¡Sí! ¡Ops! ¡No me has salido a buscarla! ¡Murfel cansado! ¿Eh? ¿Murfel no jugar? ¿Duplicar, Murfel? ¡Murfel jugar! ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Aburrido! ¡No! ¡Pintar! ¡Paredes! ¡Oh! ¡Murfel jugar! ¡Ah! ¡Problemas con Urfel! ¡No, Urfel! ¡Sino, Urfel! ¡Double, Urfel! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Aburrido! ¡Ah! 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 ¡Aplinear! ¡Santa! ¡Aburrido! ¡Gracias! ¡Solverton! ¡Pronto! ¡Doble de Orful! ¡No ser divertido! ¡Orful, tener una idea! ¡Doble de Orful! ¡Venir! ¡Venir! ¡Mirad! ¡Sento! ¡Guau! ¡Orfe jugar también! ¡Solo! ¡Sin jugar! ¡Juntos! ¡Bueno! ¡Gracias por cargar todos mis libros, Morphle! ¡Morphle! ¡Genial! Necesito tu ayuda. Barredor se llevó mis gafas y las escondió en su caseta. ¡Mis gafas! ¡Ah, soy cansado! ¡Morphle hacer todo solo! ¡Oh, lo siento, Morphle! ¡Oh! Ojalá pudiéramos hacer todo lo que hace Morphle para que él tenga un descanso. ¡Oh! ¡Un momento, Mila! ¡Esa es una gran idea! ¡Este es Purpurino! ¡Puede transformar a los humanos en mascotas mágicas durante todo un día! ¡Guau! ¿Puedes transformarnos en Morphle? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mila! ¡Transfórmate en un mono! Ahora que podemos transformarnos, puedes descansar todo lo que necesites, Morphle. Me transformaré en un cohete. Ahora, ¿cómo vuelo? ¿Ves eso, Stein? Si robamos a Purpurino, podríamos ser los bandidos transformadores. ¡Los bandidos! ¡Morphle, transform... ¡Ah! ¡Me puedo transformar a mí misma! ¡Mila! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Esto es genial! ¡Guau! ¡Guau! ¡Pero no es fácil! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Cómo me detengo! ¡Necesito ir más rápido! ¡Guau! 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 ¡Piu! ¡Guau! ¡Uf! ¡Ah! ¡Nunca atraparemos a los bandidos así! ¡Transformémonos en un robot, papá! ¡Otro bote en camino! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Robot! ¡Robot! ¡Oh! ¡Un robot! ¡Guau! ¡No, Morphle! ¡Nos encargaremos! Estabas cansado de hacer todo tú solo. ¿Recuerdas? ¡Morphle, no cansado! ¡Sin trabajar! ¡Juntos! ¡No! 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 ¡Ya no pueden huir, bandidos! ¡No tenemos que huir! ¡Purpurino, transfórmanos también! ¡No somos Morpholstein! ¡No! ¡Pero son mascotas mágicas! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡No! ¡Salvamos a Purpurino! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Jugar! ¡Juntos! ¡Suena bien! ¡Hora de despegar! ¡Wow! ¡Felicitaciones! ¡Ganaste este gran bebé de peluche! ¡Guau! ¡Morphle, transforma tus brazos fuertes! ¡Morphle, transforma tus brazos fuertes! ¡Morphle, jugar piratas! ¡Animi! ¿Puedes darle vida a este bebé de peluche? ¡Morphle, transforma tus brazos fuertes! ¡Morphle, transforma tus brazos fuertes! ¡Morphle, transforma tus brazos fuertes! ¡No, bebé gigante! ¡Telesorro no es un juguete! ¡Guau, guau, guau! ¡Tal vez quiere algo para comer! ¡Ah! ¡Llevémoslo de vuelta con a Nimi! ¡Marvel! ¡Transfórmate en una pelota saltarina! ¡Oh, no! ¡Marvel! ¡Transfórmate en una cometa! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en una volqueta, Marvel! ¡Estrellita! ¡¿Dónde estar?! ¡Ah! ¡Lo lograste, Marvel! ¡A Nimi! ¿Podrías devolver al bebé de peluche a la normalidad? ¡Ah! ¡Por favor, apúrate, Nimi! ¡Oh! ¡Qué rápidos! ¡Oh! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Carrera! ¡El primero en llegar a la escuela gana! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Marvel gana! ¡Ah! ¡Eso fue increíble! ¿Puedo unirme a la carrera? ¡Claro! ¿Sí, Orpho? ¡Sí! ¡Ahora corramos hasta la obra en construcción! ¡Vamos! ¿Sabes? Serías mucho más rápido con un cohete acelerador. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Piu! ¿Ganaste, Orpho? ¡Corramos hasta... el hospital! ¡De acuerdo! ¡Allí vamos! ¡Arrfoy! 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 ¡Morfle transforma piernas para saltar! ¡Arrfoy! ¡Transforma piernas de robot! ¡Murple gana de nuevo! ¡Corramos hasta la cima de la montaña! ¡Allí vamos! ¡Murple! ¡Transforma alas para volar! ¡Ya! ¡Podemos volar por encima! ¡Murple! ¡Transforma un rotor de helicóptero! ¡Ah! 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 ¡Ganamos, Urful! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es papá! ¡Hagamos una última carrera hasta papá! ¡Sí! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Murple! ¡Transfórmate en un trineo con propulsores! ¡Guau! ¡Urful! ¡Transfórmate! ¡Sólo haz lo que hacen ellos! ¡Guau! ¡Corrimos hacia ti, papá! ¿Quién ganó? ¡Ah! ¡Estoy seguro de que llegaron al mismo tiempo! ¡Guau! ¡Y ahora! ¡Corramos a casa! ¡En mi coche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piu! ¡Hola! ¡Soy Mila! ¡Y Murple, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera! ¡Especial de Halloween dulce o truco! ¡Aún no terminas! ¡Ya casi! ¡Guau! ¡Parece que este año otra vez ganaremos el concurso de la mejor decorada de Halloween, Barkie! ¡Me encanta disfrazarme para Halloween! ¿De qué te disfrazarás, Murple? ¡Un conejito es adorable! ¿Qué tal algo que dé más miedo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aterrador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora, dulce o truco! Después de que ayudemos a papá a decorar... ¡Murple quiere dulces! No demasiados, Murple. O perderás tus poderes de transformación por un rato. ¡Aaah! ¡Murple, asustado! A veces parece que la oscuridad da miedo, pero no hay nada que temer. Mira, algo de luz nos ayudará a ver y sentirnos mejor. ¡Dulce o truco! ¡Aaah! ¡Es solo Orpho! ¡Ja, ja, ja! Lo siento, Orpho. Aún no tenemos golosinas, así que no podemos darte un dulce. ¿Sin dulces? ¡Truco! ¡Mila! ¡Estoy aquí! ¿Dulce? ¡Truco! ¡Murple, transfórmate en un T-Rex para asustarlo! ¡Gracias, Murple! ¡Me salvaste! ¡Mirte! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos los mejores bandidos de Halloween! ¡Sí! ¡Y no hay nada más aterrador que robar los adornos de otras personas! ¡Ja, ja, ja! ¡Bra! 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 ¡Ahora sí que ganaremos el premio de la casa mejor decorada de Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Quién es ella, papá? Ella es Candy Ray. Creo que le agradas. ¿También es una mascota mágica? Sí. Se quedará con nosotros hasta que le encontremos un nuevo hogar. ¡Oh! Casi lo olvido. No digan la palabra dulce cerca de Candy Ray. ¿Por qué, papá? Si ella te escucha decir eso en Halloween, transformará cualquier cosa que mire en golosinas. ¡Sí! ¡Amor fue al gustar! ¡Golosinas! Suena divertido. Sí, pero no si te transforma a ti en una golosina. ¡Yom, yom, yom! ¡Deliciosa, Mila! ¡Ah! ¡No lo diremos! Terminaré de colgar los faroles y luego pueden ayudarme con los otros adornos. ¡Hola, Candy Ray! Soy Mila. Y él es Morphle, mi mascota mágica. ¡Morphle! ¡Con hambre! ¿Qué tal una jugosa manzana? Dulce. ¡Oh! ¡Truco! ¡Manzanas de caramelo! ¡Morphle! ¿Qué hiciste? ¡Morphle, decir! ¡Dulce! ¡Oh, no! ¡Nuestros adornos de Halloween desaparecieron! Estaban allí, pero ahora no están. Creo que este año no ganaremos como la casa mejor decorada. No te preocupes, papá. Tengo una idea. Conseguiremos más adornos. ¡Morphle, ayúdame, papá! Necesitaremos algunas... Algunas calabazas. ¿Dónde podemos encontrarlas? ¡La granja! Quizás el granjero Felipe pueda darnos algunas. Necesitamos algo rápido. ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! Estuve esperando todo el día para asustar a alguien con mi disfraz de espantapájaros. ¡Es genial, Felipe! ¡En verdad nos engañaste! ¡Sí! ¡Halloween es mi día de fiesta favorito! ¿Con qué puedo ayudarlos? ¿Tienes calabazas? ¡Claro! ¡En el huerto de calabaza! ¡Aún quedan muchas! ¡Calabazas! Tienen que cruzar el laberinto de maíz para llegar ahí. ¡Les mostraré el camino! ¡Espéranos! ¡Morfo! ¿Morfo? ¡Hola, gallina! ¡Mila! ¡Morfo! ¡Mila! ¡Morfo el perdido! ¡Morfo! ¡Mila! ¡Morfo! ¡Transfórmate en un gigante! ¡Así puedo verte! ¡Mila! ¡Morfo! ¡Ahí estás! ¡Morfo! ¡Morfo! ¡Amar! ¡A Mila! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Candy Ray? ¡Es Orfo! ¡Dulce! ¡Oh! ¡Truco! ¿Qué es lo que sucede? ¡Morfo dijo una palabra! Y cuando Candy Ray la oye, transforma cosas en golosinas. ¿Así que transformó mi laberinto de maíz en un laberinto de caramelo de maíz? ¡Increíble! Entonces, ¿cuál es la palabra? ¡Morfo! ¡No! ¡Decí! ¡Morfo! ¡Transfórmate en un robot gigante también! ¡Genial! ¡Yummy! ¡El mejor Halloween de todos! ¡Morfo! ¡No comas demasiadas golosinas! ¿Lo recuerdas? ¡Mum, num, 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 num! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ew! ¡Orfal, no transformar! ¡Perdiste tus poderes porque comiste demasiadas golosinas! ¡Orfal, ¿por qué te llevaste a Candy Ray? ¡Orfal, gustar golosinas! ¡Pero Orfal no tener amigos para pedir dulces! ¡Oops! 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 ¿Quieres venir conmigo? ¡Sí! Estas calabazas se verán genial con todos los adornos que robamos! ¡Ahora sí que ganaremos el concurso de la casa mejor decorada de Halloween! ¡Los bandidos están robando todas las calabazas! ¡Morfo, transfórmate en un helicóptero! ¡Vamos a atrapar a esos bandidos! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ew! ¡Oops! ¡Morfo, transfórmate en un monstruo! ¡Oh sí! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no en mi ciudad! ¡Mis manos son muy pequeñas! ¡Morffle, transfórmate en un helicóptero con manos enormes! ¡Hay que atraparlos antes de que no quede ninguna calabaza! ¡Tengo una idea! ¡Dulce o truco! ¡Eres un bandido de gomitas, Ty! ¡Tú también, bandido John! ¡Ayuda! ¡No puedo conducir con estas patas de gomita! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hay que atraparlos! ¡Transfórmate en una araña para tejer una red! ¡Teje una red para atraparlos, Morffle! ¡Fiu! ¡Deténganse! ¡Están bajo arresto por arrojar calabazas! ¡Oh! ¡Nunca podremos salir de prisión a tiempo para el concurso de la Casa Mejor Decorada de Halloween, Stein! Irán directo a la cárcel. ¡Ya no queda ninguna calabaza! ¡Morffle no ayudará a papá! ¡Mmm! ¡Quizás April puede enseñarnos a hacer algunos adornos! ¡Ella es la mejor para esas cosas! ¡Sí! ¡April! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un coche de carreras para llegar a April a toda velocidad! ¡Está bien! ¡Ella es la mejor! ¡Ah! ¡Oh! Oh No Mira lo que hiciste Nunca ganaremos Feliz Halloween, April Hola, Mila y Morpho ¿Y quién eres tú? Candy Ray, una mascota mágica Oh Qué tierna Hola, Candy Ray ¿Sabes cómo hacer adornos de Halloween? Claro, puedo enseñarles Vengan conmigo Los materiales están en el sótano ¡Sótano dar miedo! ¡Sótano oscuro! Pero Luz, a ser amorful, sentir mejor Creo que las cosas están aquí Quizás por aquí La tercera es la vencida Aquí están El papel se dobla así Luego se corta así para los ojos Y así para una calabaza feliz Y así para una triste ¡Guau! ¡Morfolín de Star! ¡Gran trabajo! A papá le encantarán Las pegaré ¿Tenemos suficientes? ¡Sí! Y aún habrá tiempo para pedir dulces ¡Ups! ¡Lo olvidé! ¿Qué sucede? Candy Ray te transformó en una sirena de gomita Con sus poderes mágicos ¡Oh, vaya! Tenemos que decirle a papá Él sabrá qué hacer ¡Ya puedo oler la victoria! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Papá! Hicimos algunos adornos ¡Estupendo! Y encontraron a Candy Ray Sé que dijiste que no dijéramos la palabra especial Pero la dije ¿Y ahora April es una sirena de gomita? ¡Oh, vaya! En verdad lo eres ¡Morfolín! ¡Decirlo también! Está bien que lo reconozca Lo importante es que le avisaron a un adulto Antes de que las cosas se empeoraran Lo siento, April Todo es mi culpa Está bien Volverá a la normalidad a la medianoche Cuando terminen los poderes de Candy Ray ¡Sí! Este es el mejor disfraz de Halloween de todos Puedo saltar hasta la medianoche Colguemos los adornos geniales Que hicieron antes de que termine el concurso ¡Sí! ¡Ey! ¡Devuélvelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perrito malo! ¿Qué es esto, Barky? Oh, solo basura ¡Oh, no! ¿Ahora qué haremos? ¡Tengo una idea! ¡Vengan aquí! ¡Dulucido! ¡Dulucido! ¡Guau! ¡Tengo hambre! ¡Robemos golosinas! ¡Ahí están! ¡Deténganse, bandidos! ¡Están arrestados! ¡Así que el ganador del concurso de la Casa Mejor Decorada de Halloween de este año es... ¡Guau! ¡Es! 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 ¡Tengo el gran honor de otorgarte este trofeo por la Casa Mejor Decorada! ¡Guau! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Nunca había visto algo igual! ¡Extraordinario! ¡No podría haberlo hecho sin ustedes! ¡Hogar rico hogar! ¡Ja, ja, ja! ¡Mila y papá necesitaron más aún! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Les enseñaré todo sobre los animales del bosque! ¡Animales! ¡No, Morpho! ¡Las cebras viven en la sabana, no en el bosque! ¡Shh! ¿Oyen eso? ¡Escuchen con atención! ¡Suena como un pájaro raro y colorido! ¡Miren! ¡Allí está! ¡Guau! ¡Vengan, Mila y Morpho! ¡Veamos qué animal está por allá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Es un mono! ¡Imposible! Los monos viven en la selva, no en el bosque. ¡Eso creo! ¡Oh, fascinante! Tal vez este sea el rastro de un ciervo. O quizás de un jabalí. ¡Ah! ¡Elefante! ¡Ah! Muchos pequeños animales viven en este estanque, como patos, peces, ranas. ¡Delfines! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Morpho! Los delfines viven en el océano, igual que las ballenas, medusas y tiburones. ¡Ah! 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 Creo que te equivocaste sobre los tiburones, tío Wilford. Espera, ¿qué? ¡Ah! Al final parece que no sé nada sobre los animales del bosque. ¡Ah! Al final parece que no sé nada sobre los animales del bosque. ¡Ah! ¿Alfa? Al final parece que no sé nada sobre los animales del bosque. ¿Alfa? Así que él nos engañó ayer con todos esos extraños animales. ¿Qué tal si le hacemos la misma broma? ¡Orpho! ¡Cuidado! ¡Un dinosaurio aterrador me está persiguiendo! ¡Au! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿En verdad te engañamos, Orpho? ¡Au! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Pues, ¿quién quiere ir a buscar un ciervo? Este es mi último invento. ¡Au! ¡Qué hacer! Pues, es un superhéroe. Igual que tú, Morpho. ¡Au! Estoy aquí para servir a la ciudad. Miren, va a la ciudad para ayudar a las personas. Vamos a seguirlo. ¡Genial! ¿Vienes, Morpho? ¡Sí! ¡Morpho, venid! ¡Peligro detectado! ¡Ah! 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 ¡Estupendo! Detestando fuego. ¡Tras él, Morpho! ¡Ah! Extinguir fuego. ¿No es genial? Robo héroe ayuda a todos. En verdad que sí. ¡Ah! ¡Morpho héroe también! ¡Oh, no! ¡Me voy a caer! ¡Peligro detectado! ¡Gracias, Morpho! ¡Me salvaste! Deja ir al niño. Robo héroe debe salvarlo. Está bien. Ya estoy a salvo. Si no sueltas al niño, serás una amenaza para esta ciudad. ¡Amenaza! ¡Oh, vaya! Eso no está nada bien. Necesito apagar a Robo héroe. ¿Apagar a Robo héroe? Ahora eres una amenaza para la ciudad. ¡Morpho! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Eliminando amenaza! ¡Ayuda! ¡Peligro detectado! ¿Vieron eso? Sí. Parece que le resulta difícil resolver muchos problemas al mismo tiempo. ¡Mmm! ¡Ah! Creo que sé cómo derrotarlo. De acuerdo. Si causamos todos los problemas posibles, Robo héroe no sabrá qué hacer y con suerte se apagará. ¡Que alguien me ayude! Yo te salvaré. Yo te salvaré. ¡Ayuda! Yo salvaré al niño. Con mi nuevo invento, voy a causar muchos problemas. Demasiado peligroso. ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! ¡Ayúdame a mí! No, ¡ayúdame a mí! Este invento es tan peligroso. Demasiado. No puedo decidir. Yo romper. ¡Lo logramos! ¡Qué pena que Robo héroe no funcionó bien! Pero ¿quién lo necesita cuando tenemos a Morphle? ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! Hoy es el día en que aparecerá la Isla de Helado. ¡Isla de Helado! ¡Iro a buscar! ¿Y cuál es el mejor lugar para buscar una isla? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No, el océano. ¡Ah! ¡Vamos! ¿Puedes ver la Isla de Helado? ¡No! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un gran cocodrilo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Estás bien, delfín? ¡Mira! ¡Veo una isla a lo lejos! ¡Tal vez es la Isla de Helado! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un globo aerostático! ¿Eh? ¿Oíste eso, Morphle? ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Morphle, mira! ¡El tigre está en problemas! ¡Pero! ¡Isla de Helado! ¡No hay tiempo para eso, Morphle! ¡Primero tenemos que salvar al tigre! ¡Morphle, transfórmate en una excavadora! ¡Salvaste al tigre, Morphle! ¡Oh, mira! ¡Oh, Isla de Helado! ¡La encontramos! Vayamos allí antes de que flote le... ¡Oh, no! ¡Ese monito necesita nuestra ayuda! ¡Vamos, Morphle! ¡Oh! ¡Tenemos que espantar a los cocodrilos! ¡Morphle, transfórmate en un megáfono! ¡Aléjense del monito! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en una almohada! ¡Eso estuvo cerca de nuevo! ¡Ten más cuidado! ¿De acuerdo, señor mono? ¡No! ¡Oh, es la Isla de Helado! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¿Dónde está? ¡Mila! ¡Isla de Helado! ¿Dónde? ¿Dónde? No lo sé, Morphle. Parece que nos la perdimos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, es el señor delfín otra vez! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¿No estés triste, Morphle? Podemos buscar la Isla de Helado de nuevo el próximo año. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¿Quieres que te sigamos? ¡Está bien! ¡Morphle! ¡Sigamos al delfín! ¡Ah! ¡Mira, Morphle! ¡Salvar de nuevo! ¡No! ¡Es la Isla de Helado! ¡Isla de Helado! ¡Encontrar! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh, Morphle! Y entonces, el gran monstruo saltó de entre los arbustos y gruñó. ¡Rar! Eso es todo por hoy. Que duerman bien, Mila y Morphle. ¡Ah! Buenas noches, papá. ¡Morphle! ¡Asustar! ¡Mila y Morphle también! ¡Ups! ¡Muy fue a buscar balón! ¡Ah! ¡Cocodrilo! No bromees, Morphle. No hay ningún cocodrilo en nuestro jardín. ¡Ah! ¡Oh! ¡Hay un cocodrilo en los arbustos! ¿Un cocodrilo? A mí me parece que esto es una pelota. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Morphle! ¡Mira, monos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tigre! ¡No estar! Primero el cocodrilo, ahora el tigre. Algo raro está pasando. Vamos a averiguarlo, Morpho. ¡Sí! No te preocupes, Morpho. No hay ningún arbusto para que se escondan animales que dan miedo. ¡Ah! ¡Un tigrex! ¡Es Orpho! ¡Lo sabía! ¡Orpho! ¿Asustémoslo también, Morpho? ¡Vamos a la playa, Morpho! ¡Sí! ¡Morpho! ¡Transórmate en un submarino! ¡Hola, monstruo marino! ¡Vamos a asustar a Orpho! ¿Quieres ayudarnos? ¡Aquí viene! ¡No temas, Morpho! ¡Es solo Orpho! ¡Hola, Orpho! ¡Mira y Morpho! ¿No tener miedo? ¡No! Pero tú deberías tener miedo. ¡Mira! ¡Monstruo marino real! ¡Aaah! ¡Ahora! ¡Orpho hay tener miedo! ¡Sí! ¡Gracias, monstruo marino! ¡Hagamos un dinotobogán! ¡Morpho, transfórmate en un argentinosaurus! ¡Guau! ¡Este es el mejor tobogán de todos! ¿Un dinosaurio en la ciudad? ¡No hay lugar para un dinosaurio en mi ciudad! ¿Qué? ¿Por qué no? Pues los dinosaurios asustan a muchas... otras personas en la ciudad. A mí no. ¡Oh, no! ¿Lo ven? ¡Creo que alguien está en problemas! ¡Mila! ¡Morpho! ¡No puedo bajar! Conozco a un dinosaurio que puede ayudar con eso. Pues... ¡Argentinosaurus! ¡Gracias! ¡Un dinosaurio sí que viene bien! ¡Mila y Morpho! ¡Llegaré tarde al trabajo! ¿Me pueden ayudar a llegar rápido? ¿Saben que es muy rápido? Déjame adivinar. ¡Un dinosaurio! ¡Sí! ¡Transfórmate en un Galimimus! ¡Wow! ¡Eres un dinosaurio muy rápido! ¡Gracias, Morpho! ¡Eres un dinosaurio muy rápido! ¡Dinosaurio! ¡Genial! Pues, ah... ¡Hola, Mila y Morpho! ¿Me pueden ayudar en la granja? ¿Qué pasa? ¡Pues... parece que sí hay lugar en la ciudad para un dinosaurio! ¡Sí! ¡Mi cadena! ¡Ayuda! ¡Hay que recuperarla! Tengo una idea. Y necesito un dinosaurio. ¿Viste su cara? ¡Sí! ¡De verdad nos tienen miedo, Stein! ¿Un... t-t-t-t-t-rex? ¡Corre! ¡Incluso hay lugar para un dinosaurio que dé miedo en mi ciudad! ¡Siempre y cuando solo asuste a los bandidos! ¡Murfle! ¡Transformate en una pelota! ¡Ojalá yo también me pudiera transformar en cosas divertidas! ¡Tengo una idea! ¡Purpurino puede transformarnos en mascotas mágicas! ¡Guau! ¿Puedes transformarnos en Murfle? ¡Hagamos un juego! ¡Quien salte más alto, gana! ¡A ver! ¡Murfle! ¡Murfle! ¿Qué? ¡Ah! ¡Genial! ¡Transformar helicóptero! ¡Guau! ¡Guau! ¡Wiii! ¡Murfle ganar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esto no puede ser bueno! ¡Sigámoslos! ¡Esto no es fácil! ¡Tranfórmate en un avión, April! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un gran almohadón! ¡Murfle! ¡Pelota! ¡Saltarida! ¡Pelota! ¡Saltarida! ¡Pelota! ¡Saltarida! ¡Estoy aquí para... ¡Ayuda! ¡Rápido, Murfle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Vamos tras Orfle! ¡Y esa pelota saltarina otra vez! ¡Transformar coche de carreras! ¡No, Orfle! ¡Esta vez quiero ser un robot! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Tengo otra idea para alcanzarlo! ¡Trabajemos en equipo! ¡Murfle! ¡Transfórmate en una jaula! ¡Ah! ¡No en mi ciudad! ¡No! ¡Sí! ¡Lo logramos! Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad. ¡Oh! ¡Lo siento, Mila y Morphle! ¡Ya no deberías ser un Morphle! ¿Nos puedes transformar de nuevo, Purpurino? ¡No! ¡Me estaba divirtiendo tanto! ¡Ah! ¡Parkie! ¡Fue divertido! Pero ser un Morphle fue muy difícil. Me alegra que soy yo misma otra vez. Solo hay un Morphle y una April. Y yo los quiero a los dos. ¡Papá, ¿sabes qué comen los dinosaurios? Pues... No estoy seguro. ¡Helado! Tal vez... ¿Podemos usar los poderes mágicos de Hermano Tiempo para averiguarlo? Sí, pero tengan cuidado de no traer nada a través del portal. ¡Ok! ¡Es un Ankylosaurus bebé! ¡Un bebé Triceratops! ¡Y un Estegosaurio bebé! ¡Oh! ¡Hola, pequeños dinos! ¡Mira, Morphle! ¡Ahora ya sabemos qué les gusta comer a estos dinosaurios! ¡Elechos, musgo y piñas! ¡Oh, no! ¡No se preocupen! ¡Regresaremos a sus bebés! ¿Eh? ¡Lo siento, papá! ¡Tranfórmate en un coche de carreras para atraparlos, Morphle! ¡Hola, Tina! ¡Hola, Tina! Quizás venga, si tú también te transformas en un Triceratops. ¡No en mi ciudad! ¡Ven aquí, dinosaurito! ¡Un dinosaurio! ¡Aaah! Hmm. Necesitamos algo grande para llevarlos de vuelta con hermano tiempo. Morphle, ¡transfórmate en un tren para dinosaurios! Hmm. ¿Por qué no quiere venir con nosotros? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Ya es hora de llevarlos a casa! ¡Aaah! ¡Aaah! Perdón por dejar que los dinos pasaran por el portal, papá. No pudimos detenerlos a tiempo. Está bien. Solo buscaban una aventura, igual que otra persona que yo conozco. Y aprendimos que la comida favorita del estegosaurio es la piña. Eso me recuerda. ¿Quién tiene hambre? Yo, Morphine. Entonces vamos a cenar. Hola, Morphine. ¿Quieres jugar al fútbol con nosotros? ¡Sí! ¡Y a jugar también! ¡Y a jugar! ¡Oops! ¡Oh-oh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¡Orphine! ¡Orphine! ¡Rompiste el paradisas con tu pelota! ¡No en mi coche de policía! ¡Orphine, no romper! ¡Irás a prisión! ¡Ah! ¡Oh! ¿Pero qué sucede? ¡Oh! ¿Un fantasma de las cosquillas? ¡Orphine todavía no ha regresado! ¡Mmm! ¡Veamos a dónde se fue con nuestra pelota! ¡Morphine! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Orphine todavía no ha regresado! ¡Oh! 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 ¡Perfecta su parabrisas! ¡uso que se rompió cuando mi llave inglesa le cayó encima! ¡Fue un accidente! ¡Vayamos a contar al oficial Frisk lo que pasó! ¡Para que deje ir a Orph o! ¡Oficial Freeze! Se fue al parque para intentar atrapar al fantasma de las cosquillas ¡Chuli! ¿Puedes reparar su coche mientras lo buscamos? ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Oficial Freeze! ¡Tiene que dejar salir a Orphle de prisión! Ahora no, Mila. Estoy buscando al fantasma de las cosquillas ¡No en mi ciudad! Creo que sé quién es el fantasma de las cosquillas ¡Hola, fantasma de las cosquillas! Así que Orphle es el fantasma de las cosquillas ¿Y quién rompió el parabrisas? No, yo rompí el parabrisas Lo lamento. Fue un accidente ¿Y Tuli ya lo arregló? ¡Oh, gracias! Orphle, puedes salir Y aquí tienes tu pelota ¿Quién quiere jugar al fútbol? ¡Yo! ¡Yo! ¡Oops! ¡Señor! ¡Acción! Mila y Morphle, ¿ya terminaron de ordenar su cuarto? Estoy esperando para limpiarlo Aún no, papá Morphle, transfórmate en una excavadora para ordenar nuestros juguetes ¡Oh, no! Olvidé hacer mi proyecto de arte de la escuela ¡Y es para mañana! ¡Hagámoslo juntos, Morphle! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Oh! ¿Quieren jugar? Tengo que hacer mi proyecto de arte y... ¡Morphle, jugar! ¿Tal vez solo por un rato? ¡Ups! Ahora miren lo que hicieron Mi jardín es un desastre ¿Pueden barrer las hojas, por favor? ¡Perdón! ¡Sí, señor Vanderbuss! ¡Transfórmate en una escoba para barrer las hojas, Morphle! Mila, Morphle, necesito su ayuda ¡Hay una emergencia en la ciudad! No sé a quién ayudar primero Me gustaría ayudarlos a todos ¡Pero solo hay una Mila! ¡Pero podrían haber más Milas! ¡Con los poderes mágicos de Duplicador! ¡Duplicador! ¡Duplicador! ¡Por favor, multiplícame! ¡Una, dos, tres, cuatro veces! ¡Morphle, ayúdame! ¡Morphle, ayúdame! ¡Ay, Mila! ¡Transfórmate en un coche de policía, Morphle! ¡No, en mi ciudad! ¡Están bajo arresto por intento de robo de pastel! ¡Mila, Morphle! ¡Qué bueno que están aquí! ¿Pueden entregar este hermoso pastel a la casa de Troy, por favor? ¡Claro! ¡Duplicador! ¿Puedes duplicarme de nuevo, por favor? ¡Transfórmate en un coche de policía otra vez, Morphle! ¡Vamos a entregar este pastel! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Eh! ¡Espera! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡Morphle, ¡transfórmate en una escoba! ¡Morphle, ¡transfórmate en una excavadora! ¡Morphle, ¡transfórmate en una pelota! ¡Morphle, ¡transfórmate en un coche de policía! ¡Transfórmate en un pincel! ¡Morphle no reconoce a Mila de verdad! ¡Lo siento, Morphle! ¡Yo soy la verdadera Mila! ¿Puedes regresarme a la normalidad, por favor? ¡Mila! ¡Muy bien! ¡Tenemos un importante trabajo que hacer! ¡Gracias por ayudarnos, bandidos! ¡Ahora nos queda algo de tiempo para llevarlos a la estación de policía! ¡Oh, no, 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 no! ¡Estoy tratando de decorar! ¡Bueno, yo estoy tratando de caminar! ¡Lo siento, mis adornos estaban en el camino! ¡No, yo lo siento! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Al fin se reconciliaron! ¡Tengo un premio para eso! ¿Qué sucede aquí? Ah, ya sé qué hacer ¡Mila! ¡Morphle! ¡Vengan rápido! ¡Hay una mascota mágica suelta! ¡Ah! ¡Y está haciendo que todos hagan cosas raras! ¡Pero! ¿Estamos haciendo adornos de San Valentín? ¡Sus artesanías pueden esperar! ¡La ciudad nos necesita! ¡Pero! ¿Qué sucede aquí? Sé que es el día de San Valentín ¡Pero esto es ridículo! ¡Tú! ¡Estoy seguro de que todo esto es tu culpa! ¡Ey! ¡No fue mi intención, Morphle! ¡Nunca me enojaría contigo! ¡Te quiero! ¡Mila! ¡Ayuda! ¡Lo está causando una mascota mágica! ¡No! ¡Espera! ¡Morphle! ¡No! ¡Espera! ¡Ey tú! ¡Detente! ¡Ah! ¡Allí estás! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un loro! ¡No! ¡Morphle! ¡Eso es demasiado peligroso! ¡Tú quédate a salvo aquí abajo! ¡Lo siento, Morphle! ¡No pude alcanzarlo! ¡Confía en nosotros, Vanderbuss! ¡Sabemos lo que hacemos! ¡Pero... ¡Nada de peros! ¡Morphle, atrapa a la mascota mágica! ¡Morphle, atrapa a la mascota mágica! ¡Haz que todos vuelvan a la normalidad! ¡Esto no es amor real! Las personas deberían enamorarse de verdad, no a la fuerza. ¿Qué hay de Vanderbuss? Ah, ¿no podemos dejarlo así? ¡Oh, mira! ¡Guau! ¡Bebés Triceratops! ¡Bebés! Sí, encontré esos huevos con mi máquina del tiempo. Estaban allí tumbados, en el pasado, sin padres que los cuidaran. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un Triceratops! Los dinosaurios ya no existen. Pero con esta especial máquina del tiempo, podemos encontrar diferentes dinosaurios de millones de años atrás y transportarlos directamente a nuestros días para que podamos estudiarlos. Pero no necesitamos este aquí ahora. Vamos a enviarlo a casa. ¡Oh, no! ¡Profesor Rashid! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Usa la máquina del tiempo para regresarme a nuestro tiempo! ¡Trataré! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora transportame! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Ay, no! ¡Rompió la máquina del tiempo! ¡Ahora no podemos regresar a los dinosaurios a su tiempo! ¡Mila! ¡Morphle y tú tienen que ir a buscar a mi amiga, la profesora Tsong! ¡Ella es científica también! ¡Y puede arreglar la máquina del tiempo! ¡De acuerdo! ¡Cuidado, Morphle! ¡Eso es un T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Vamos, Morphle! ¡Tenemos que encontrar a la profesora Tsong! ¡Vamos, Morphle! ¡Por aquí! Los dinosaurios están caminando por toda la ciudad ¡Cuidado, Morphle! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Aquí es donde vive la profesora Tsong! ¡Profesora Tsong! ¡Mila, Morphle! ¿Qué está pasando? ¡Por favor, ayúdenos a reparar esta máquina del tiempo! ¡Necesitamos transportar al T-Rex a su época! ¡Oh, no! ¡El T-Rex se está acercando! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Rápido, Morphle! ¡Transpórtalo! ¡Arreglaron la máquina del tiempo! ¡Ahora envíemos a los otros dinosaurios también! ¡Aquí! Muchas gracias por salvarme, Mila y Morphle Hablé sobre esto con la profesora Tsong Y tal vez sea mejor enviar a los bebés Triceratops a su tiempo también Pero dijo que los huevos no tenían una mamá o un papá que los protegiera Bueno, sí, pero... ¡Morphle no envía bebés a casa! Pero no podemos quedarnos los, Morphle Mamá y papá solo me permiten una mascota Y ya te tengo a ti No te preocupes, Morphle Sé cómo podemos encontrar un buen hogar para ellos ¡Mira esos monos, Morphle! ¡Son muy graciosos! Morphle, conviértete en un mono también ¡Mono! ¡Morphle, mira! ¡Hey, mira! ¿Dónde está Morphle? ¡Es hora de ir a casa! ¡Oh! ¡Aquí estás! Bueno, vamos, chicos ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Esos monos traviesos lo hicieron de nuevo! ¡Ve a buscarlos, Rudy! ¡Aquí tienes, señora! ¡Aquí tienes, señora! ¡Lo hiciste muy bien, Rudy! ¡Eres el único mono que nunca se porta mal! ¡Siempre escuchas! ¡Mira, Rudy! ¡Olvidaste un mono! ¡Se está saliendo del zoológico! ¡Es demasiado travieso! ¡Ve por él, Rudy! ¡Y tráelo a casa a salvo! ¡Bien, diviértanse! ¡Los veo más tarde! ¡Mira, Morphle! ¡Es otro mono! ¡Oh, no! ¡Chile atraparte! ¡Oye, ¿a dónde te llevas a Morphle? ¡Morphle! ¡Buen trabajo, Rudy! ¡Trajiste al mono a casa! ¡Bien, Rudy! ¡Quédate aquí y vigila a estos monos traviesos! ¡Hagas lo que hagas! ¡No dejes que ese pequeño mono se escape de nuevo! ¡Morphle, no, mono! ¡Morphle, mascota mágica! ¡Morphle, irse a casa! ¡Morphle, extraña a Mila! ¡Rudy, creí que eras el único mono que no hacía travesuras! ¡Te dije que no dejaras que ese mono escapara otra vez! ¡No me escuchaste! ¡Estoy muy decepcionado! ¡No eres un mono! ¡No, no es un mono! ¡Es mi mascota mágica, Morphle! ¡Solo se transformó en un mono! ¡Lo siento mucho, Morphle! ¡Pensé que eras uno de los monos traviesos! ¡Ahora entiendo por qué no me hiciste caso, Rudy! ¡Sabías que Morphle no era un verdadero mono, ¿cierto? ¡Solo querías llevarlo a casa! ¡Con Mila! ¡No estabas desobedeciendo en absoluto! ¡Vámonos a casa ahora, Morphle! ¡Morphle quiere volver a la jaula de los monos! ¡Morphle quiere jugar con los monos! ¡Mmm! 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 Mira, Morphle, deberías transformarte en un tiburón flotante para que juguemos con nuestros amigos! ¡No, espera! Morphle debería transformarse en un verdadero tiburón de mascota. ¡Morphle, transformate en un verdadero tiburón de mascota! ¡Uno grande y temible! ¡Mmm! Morphle es malo ahora. Parece muy malo y da miedo. No, Morphle es un tiburón súper amigable. ¿No es así, Morphle? ¡Sí! Gracias, Morphle, el tiburón amigable. ¡Gente, gente, gente! ¡Presten atención, por favor! ¡Nunca, nunca, nunca! Se debe tirar basura en la playa. Por ejemplo, hay basura flotando en el mar justo allí. Esto es malo para todos los lindos pececitos. ¡Oh, no! ¡Es un tiburón! ¡Todos deben esconderse! Pero, señor guardavidas, este tiburón es amigable. ¡No, no, no, no! No lo creo. Los tiburones nunca son amigables. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi pobre Jitterbug se ha adentrado al mor! Mira, Morphle, Jitterbug, el perro está en problemas. Alguien tiene que salvarlo. ¡Morphle, salvar! ¡Oh, no! ¡Ese tiburón quiere comerse al pequeño perro! ¡No, no, no! ¡No es así! ¡Quieres salvar al perrito! Eso no es posible, niña. Es hora de ser un héroe. ¡Oh, no! ¡Wow! 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 ¡Guau, tiburón rojo! ¡Los niños tenían razón! ¡Eres un tiburón amigable! ¡Así es! ¡Es mi mascota, Murphle! ¿Quieres dar un paseo sobre su lomo? ¡Deténganse! ¡Eso es malo! ¡No! ¡No nos detendremos! ¡Porque somos piratas! ¡Y hacemos cosas malas! ¡Todo el tiempo! ¡Hey! ¡Miren a esos piratas malos! ¿Sabes, Murphle? ¡Ahora todos nosotros sabemos que eres un tiburón amigable! ¡Pero esos piratas malos! ¡No lo saben! ¡Mira! 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 ¡Ahora ayudemos a este pequeñín a reconstruir sus castillos de arena! ¡Mira! ¡Mira! ¿Proenda! ¡Mira! persiguiendo a Tico. Ve por él, chico. Marky asusta a todos los gatos que ve. No a todos los gatos, Morphle. Conviértete en un tigre. ¿Barky? ¿Un tigre? Hola, habla la policía. Un tigre está persiguiendo a mi pobre e inocente perro, Barqui. ¿Un tigre? Vamos para allá. Miren, un carrito de control remoto. Niño, por favor, salva a Tico. Malos arriba, tigre. ¡Gracias! Salva a Tico. ¡Gracias! ¡Cállate! Tengo una idea. Morphle, transfórmate en un ratón. A los gatos les encanta cazar ratones. No era un tigre o un ratón. Era Morphle. Estupendo. Ahora que todos están aquí, vamos a dejar de perseguirnos y a divertirnos juntos. Pero parece que este perro realmente ama perseguir a los gatos. A Morphle le gusta perseguir. Yo soy policía y me encanta atrapar a los bandidos. Sí, supongo que perseguir es muy divertido. Quizá podemos perseguirnos y divertirnos juntos. Juguemos a las traes. Bueno, oficial de policía, cuente hasta diez y luego trate de atraparnos. Siete, ocho, nueve, diez. ¡Allá voy! ¡Allá voy! Los atrapé a todos. No, no a todos. No agarró a Tico. ¡Bien hecho, Tico! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Huyan! ¡Huyan! Tendremos que ser muy cuidadosos con esto. Es mi gran caja de monstruos aterradores. ¡Ahí viene! Oh, no. Tengo que llamar a la policía. ¡Morphle, jugar y jugar con los monstruos! ¿No, Morphle? ¿Diga? Hola. Algunos de mis temibles monstruos escaparon. Estoy en camino. Morphle quiere jugar. Morphle quiere jugar. Morphle quiere hacer amigos. Morphle, los monstruos te tienen miedo. Eres un monstruo que asusta a los monstruos. ¿Morphle temible? Los monstruos piensan que das miedo, pero yo no. Yo creo que eres un muñeco tierno y esponjoso. Morphle, los monstruos son los monstruos. ¡Morphle! ¡Morphle, no está bien asustar a la gente! ¡Morphle! ¡Morphle, regresa a tu forma! ¡Morphle no es un monstruo real! ¿Ah? ¿Morphle? Los monstruos de la tienda Magic Pet están asustando a todos. Pero Morphle no es un verdadero monstruo. ¡Ah! Los verdaderos monstruos. Dejen de asustar a todos, monstruos. ¡No me asustes así! ¡Hola! ¡Vaya! Los monstruos tienen miedo de Morphle. Eres un monstruo que asusta a los monstruos. No tienes que tenerle miedo a Morphle. Él es un amigo mío y en realidad es bastante lindo y esponjoso. Mira, puedes acariciarlo. ¿Ves? No es agradable tener miedo, ¿verdad, monstruos? Tampoco deben asustar a otras personas. Creo que los monstruos deberían ayudar a la gente a no tener miedo de las cosas aterradoras. Sí, así como les ayudé a ustedes a no tenerle miedo a Morphle. Me da miedo al doctor. Si el monstruo no le tiene miedo al doctor, tú no tienes que asustarte tampoco. Me da miedo a montar mi bicicleta. El monstruo te ayudará a no tener miedo. Morphle, tengo miedo de la oscuridad. Morphle también tiene miedo. Pero nuestros nuevos amigos nos ayudarán a sentir menos miedo. ¡Oh, no! ¡Se escaparon mis ovejas! Miren, ese granjero necesita nuestra ayuda. Morphle, ¡transfórmate en un perro de pastoreo! ¡Transformarme! ¡Miren! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Eres un gran perro de pastoreo! ¡Vamos, Mila y Morphle! ¡Tenemos nuestra propia oveja que vender! ¡Esta oveja mágica de algodón de azúcar! ¡Maravilloso! ¡Es la manera más fácil de conseguir algodón de azúcar para tu carnaval ambulante! ¡Delicioso! ¡Quiero 20 de estas ovejas mágicas! ¡Umm! ¡Pero es una mascota mágica! ¡Y es única! ¿Solo una? ¡Pero tendremos mucha gente que tendría que irse sin algodón de azúcar! ¡De acuerdo! ¡Iré a ver si puedo encontrar más ovejas de algodón de azúcar! ¡Papá! ¿Podemos Morphle y yo jugar con la oveja de algodón de azúcar? ¡Está bien! ¡La oveja es un encanto! ¡No hagas eso, oveja mágica! ¡Los dulces no son para las ovejas! ¡Guau, Morphle! ¡Ahora hay dos ovejas de algodón de azúcar! ¡Creo que fue porque comió dulces! ¡Morphle, mira! ¡Morphle, conviértete en un perro volador! 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 ¡No Indigenous hijos y escurrú! ¡Morphle, conviértete en un perro volador! ¡Morphle, conviértete en un perro volador! Los dulces no son para las ovejas. Ahora estas están volando de nuevo. Morphle, llévalas a la parte trasera de mi camioneta mágica de reparto de mascotas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gran trabajo, Morphle! Creo que les dije que necesitaba más de una. ¡Guau! Arreglar un auto es un trabajo duro. Morphle, ¡transfórmete en un auto de juguete! ¡Ey! ¡Jugar con papá! Morphle, yo tengo que trabajar en mi auto. ¡Juega, papá! ¡Juega, papá! ¡Morphle, detente! ¿Podrían guardar silencio, por favor? Estoy tratando de cortar el césped y su risa interrumpe mi trabajo. ¡Oh, lo siento, señor Vanderbuss! Pero supongo que ustedes dos tienen razón. A veces es bueno tomarse un descanso del trabajo y divertirse un poco. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un auto de verdad! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es otro auto viviente! ¡Sí! ¡Se ve exactamente como el otro! ¿Otro auto viviente? La profesora Tong estuvo aquí con un auto viviente. ¡Eso suena interesante! ¿Podemos ir a ver el otro auto viviente, papá? Por supuesto. Pero yo regresaré a arreglar mi auto. ¡Oh! ¡Hola, profesora Tong! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Guau! ¡Es un auto viviente como Morphle! ¡Eso es genial! ¡Sí! Mi equipo inventó este dispositivo especial. Puede hacer que las máquinas cobren vida. Lo usamos para transfigurar este carro. Y hemos estado haciendo muchas pruebas interesantes en él. Pero ahora ya no quiere hacer las pruebas. No sabemos por qué. ¡El auto no se divierte! ¡El auto necesita diversión! ¡Oh! ¡Sí! ¡Morphle tiene razón! A veces es bueno descansar un poco del trabajo y divertirse. ¡Oh! ¡Diversión! ¡Quiero jugar fútbol! ¿Va a jugar fútbol con nosotros, profesora Tong? ¡Oh, no, Mila! Me temo que soy demasiado vieja para jugar fútbol. Prefiero verlos. Pero necesitamos un cuarto jugador para que los equipos estén parejos. ¡Tengo una idea! ¿El auto de papá podría ser nuestro cuarto jugador? ¿Tengo una idea? ¡Ya no! ¡Ah! ¡Otra vez todas esas risas! Vea y hallaz que esos escandalosos niños que rían a carcajadas jueguen en algún otro lugar Necesito concentrarme cuando estoy cortando el césped ¡Oye! ¡Devuélvenos eso! ¡Hola, señor Vanderbuss! ¿Eh? ¿Qué? ¿Quiere venir a jugar fútbol con nosotros? Necesitamos un jugador extra para igualar los equipos Ahora que el gran camión está jugando también No, por supuesto que no iré a jugar con ustedes Tengo trabajo que hacer, necesito cortar el césped Tengo una solución para eso Ahora le cortarán el pasto Y usted puede venir a jugar fútbol con nosotros Uno no puede estar siempre trabajando A veces es bueno tomar un descanso y divertirse un poco Claro Imaginemos que somos monos en la jungla Pero no podemos tocar el piso Ahí es donde están los cocodrilos ¿Sabes qué haría este juego aún más divertido? Si te transformaras en un verdadero cocodrilo No puedes atraparme, cocodrilo Mila, Morphle, tengo algo que quiero mostrarles ¡Ay! ¡Un cocodrilo! No te preocupes, papá Es solo Morphle Está simulando ser un cocodrilo Bueno, está bien Si solo está simulando, está bien Si solo simula, está bien Pero vamos, hay algo que quiero mostrarles, chicos Vean, tengo una nueva mascota mágica muy especial Papá Jungla Tiene los poderes mágicos para crear junglas Dicen que papá Jungla es una de las mascotas mágicas más antiguas Y que creó todas las junglas del mundo Pero ahora debo ir a cambiarme Ustedes dos pueden jugar con papá Jungla un rato ¡Yay! Hola, papá Jungla ¿Quieres jugar? No podemos tocar el piso Porque ahí es donde está el cocodrilo Y nos va a comer ¡Guau! Mira, Morphle Ahora podemos jugar en la verdadera jungla ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Oh, oh! Morphle ¿Dónde está papá Jungla? Lo perdimos Detengamos el juego, Morphle Tenemos que encontrar a papá Jungla ¡Papá Jungla! Mira, ahí en los arbustos Ese no es papá Jungla Es un mono Creo que ese mono te tenía miedo, Morphle ¡Hola, pajarito! ¡Hola! El pájaro también te tiene miedo Ellos no saben qué simula ser un cocodrilo ¡Sí! ¡Morphle simula! ¡Morphle no da miedo! Tal vez por eso se escapó papá Jungla Mira, ahí está Morphle no es un verdadero cocodrilo Es una mascota mágica Igual que tú Si solo es simular Está bien ¡Oh, oh! La jungla está empezando a causar Algunos problemas Quizás deberías volver la ciudad A la normalidad ahora, papá Jungla Pero si solo es simular Está bien Morphle, conviértete en un gimnasio de la jungla ¡So amiglas! ¡M workshops! ¡Oh, no! ¡Troy se lastimó el brazo! Creo que debería ver a un doctor. ¡Marvel, transfórmate en una ambulancia! ¡Vamos, Marvel! ¡Oh, no! ¡Es un embotellamiento! ¡Marvel, pasa por encima! ¡Sí! ¡Esto es genial, Marvel! ¡Pero tengo una idea aún mejor! ¡Marvel, transfórmate en una ambulancia voladora! ¡Muchas gracias por traer a Troy al hospital, Mila y Marvel! Cuando sea mayor, yo también quiero ser una doctora. Así puedo ayudar a que las personas se mejoren, igual que tú. Eso es muy lindo, Mila, pero te contaré un secreto. No solo ayudo a las personas. También soy el doctor que cura a todas las criaturas mitológicas que viven en esta ciudad y alrededores. Sería de gran ayuda poder usar esta increíble ambulancia para visitar a mis próximos pacientes mitológicos. ¡Sí, claro! Nuestra primera parada es la Isla Estrella de Mar. ¡Sí, claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestro próximo paciente es el gigante de la montaña! ¡Mira! ¡Ahí está! Intentémoslo de nuevo, Morphle. ¡Wow! ¿Cómo llegaremos al gigante de la montaña? ¡Tengo una idea! Morphle, agrega un motor de reacción a la ambulancia. ¡No! ¡Mira! ¡Muchas gracias! ¡Morphle fue genial! ¡Oh, no! Parece que Morphle la ambulancia también se contagió de gripe. ¡Pobre Morphle! ¡Por favor, ayude a que Morphle se mejore, doctor! Le daré a Morphle algo de medicina. Pero el resto depende de ti, Mila. Porque lo que más necesita Morphle ahora es amor y cuidado. Papá y yo te hicimos esta sopa saludable, Morphle. Había una vez, una pequeña ambulancia roja, a quien le dio gripe y estaba muy enferma. Pero la pequeña ambulancia roja también tenía amigos... Estamos construyendo el edificio más alto de toda la ciudad. Pero ninguna de nuestras grúas tiene la altura suficiente para terminar el proyecto. Mila, ¿puedes pedirle a Morphle que se transforme en una gran grúa? ¡Morphle, transformate en la grúa más grande de todo el mundo! ¡Muchas gracias! ¡Asombroso! ¡Asombroso! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Este es el edificio más grande que se ha visto en esta ciudad! Creo que lo hiciste súper genial, Morphle Ahora vayamos a jugar en el parque ¡Morphle, mira! ¡Transfórmate en una grúa otra vez! ¡Morphle, mira! ¡Increíble! ¿De dónde vino ese viento tan de pronto? No lo sé Ya no hay más viento ¡Miren! ¡Suscríbete! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una cometa! ¡Suscríbete! 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 Los humanos son mucho más divertidos de lo que creía En mi castillo de nubes siempre estoy solo Lo lamentamos mucho No sabíamos que nuestro nuevo rascacielos cruzaba tu castillo Volveremos a empezar y haremos un nuevo rascacielos en otro lugar Tengo un plan mejor Tengo un plan mejor Amo mi castillo de nubes Pero aquí arriba no tengo con quien jugar Para mi plan Necesito su ayuda Ja No No ¡Gracias! ¡Ah! La selva. El mejor lugar para mi pasatiempo favorito. Fotografía de vida silvestre. ¡Marvel! ¡Transfórmate en un león! ¡Los leones son los reyes de la selva! No deberías creer todo lo que dicen en la televisión, Mila. No hay leones en la selva. Los leones viven en la sabana. Pero tampoco veo otros animales aquí. ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Ah! ¡Hola, lloro! ¡Ah! 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 ¡A HAS! ¡Hola, loro! ¿Hicimos nuevos amigos, Murphle? Oye, no te comas a nuestros amigos. ¡Oh, Murphle! ¡Mira! Este elefante está atascado. ¡Murphle, ayúdalo! ¡Shh! ¡Guau! ¡Munos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marcel! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡Ahí estás! Al fin obtuve una foto de un animal. Ahora podemos ir a casa. ¿Podemos quedarnos un poco más? A Morphle, el rey de la selva, le gusta estar aquí. ¡Mira! Ya te dije. Porque los leones no son de la selva, así que no pueden ser los reyes de la... ¡Hola, papá! ¿Qué haces? Estoy tratando de hacer volar a este león volador. Pero está muy asustado. ¡Pobrecito! Hoy su nuevo acompañante humano vendrá a recogerlo. Y se le prometió un león volador. ¡Ah! Lo he intentado toda la noche. Estoy tan... ¡cansado! No sé qué hacer. ¡Oh, no! ¡Papá se quedó dormido! Debemos ayudar al león a que pierda su miedo a volar. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Estoy buscando a mi león volador. ¡Oh! No quiero despertarlo. Me llevaré el león volador yo mismo. ¡Ah! Aquí está. Te mostraremos que no da miedo volar. ¡Marvel! ¡Transfórmate en un globo aerostático! Creo que no está funcionando. Solo está asustando más al león. ¡Tengo un plan! Creo que por ahora deberíamos dejar de enseñarte a volar, león. Mejor juguemos a un juego. ¡Juguemos a Monstruo de Lava Caliente! El juego es que no puedes tocar el suelo porque es lava. Solo el Monstruo de Lava puede tocar el suelo. Y él debe atrapar a los otros jugadores. ¡Marvel! ¡Transfórmate en un Monstruo de Lava! ¡Me atrapaste, Monstruo de Lava! ¡Salta a ese árbol, león! ¡Gracias! ¡Guau! ¿Lo viste? ¡Estabas volando! Fue solo por un momento. Y no muy alto. Pero estabas volando. Intentémoslo de nuevo. ¡Hora de algo de música! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Necesito su ayuda! ¡No puedo encontrar al monstruo del sonido! ¡No en mi ciudad! ¡Es ese! El monstruo del sonido crece cada vez que escucha un sonido fuerte. Y si crece aún más, ese edificio bajo él colapsará. ¡Morphle! ¡Transfórmate en orejeras gigantes! Pero, ¿cómo las llevaremos allí arriba? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ese león sí que sabe volar! ¡Guau! ¡Ice! ¡Ice! ¡Debemos ser muy silenciosos! ¡O el monstruo del sonido crecerá otra vez! No te preocupes. Haré que todos guarden silencio. ¡Todos hagan silencio! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un gran camión! ¡Necesitamos llevar todas estas máquinas al nuevo sitio de construcción! ¡Al nuevo sitio de construcción, Marfel! ¡Suscríbete al canal! ¡No en mi ciudad! ¡Llegamos! ¡El nuevo sitio de construcción! ¡Oye! ¿Ya hay un camión aquí? ¡Sí! ¡Ese es el único camión que no necesitábamos traer! ¡Vino por sí solo! ¡Es un camión volquete robot que nos dio el profesor Tsong! ¡Yo te recuerdo! Constructor Lawrence, todas tus máquinas cayeron de tu camión y están causando caos en mi ciudad. ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡El camión está vacío! ¿Qué haremos ahora? Marfel y el camión volquete robot pueden ir a buscar a todas las máquinas. ¡Sí! ¡Esa es una gran idea! ¡Murfel! ¡Transfórmate en un camión volquete! ¡Juguemos un juego! ¡Murfel! ¡Quien regrese más máquinas, gana! ¡Muy bien, Marfel! ¡Busquemos a las máquinas! ¡El camión volquete robot encontró su primera máquina! ¡Pero nosotros encontraremos la siguiente! ¡Mira, Marfel! ¡Esas personas están atrapadas en el cemento! ¡Murfel! ¡Transfórmate en un martillo neumático! ¡Murfel! ¡No hay suficiente espacio, Marfel! ¡Transfórmate en un camión volquete más grande! ¡No hay suficiente espacio, Marfel! ¡Murfel! El camión volquete robot también encontró dos vehículos. ¡Tien encuentra el próximo vehículo ganará! ¡Allí está! ¡La bola de demolición! ¡Oh, no! ¡La tienen los bandidos del barro! ¡Deténganse, bandidos del barro! ¡Esa es la casa de Troy! Ya no somos los bandidos del barro. Ahora somos los bandidos demoledores. Y vamos a demoler esta casa. ¡No! ¡Esa es nuestra casa! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Los bandidos demoledores regresarán! Los ayudaremos a reconstruir su casa. Deberíamos detener el juego y trabajar juntos. ¡Gracias! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de juguete! ¡Oh, no! ¡Un neumático pinchado! ¡Morphle! ¡Necesito su ayuda! ¡Está ocurriendo un gran delito en el parque de la ciudad! ¡Y sin mi coche de policía! ¡No podré llegar ahí rápido! ¡Oh, no! ¡Claro que lo ayudaremos, señor policía! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Al parque, Morphle! Me pregunto cuál será ese gran delito, Morphle. Quizás son los bandidos del pegamento. ¡Allí, Morphle! ¡Necesito un helicóptero! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero de policía! ¡No en mi ciudad! ¡Ese cartel dice no pisar el césped! ¡Tendré que darte una multa! ¡Ese era el gran delito que debías de tener, señor policía! ¡Sí! ¡Era un... ¡Oh, no! ¡Morphle, ve hacia allá! ¡Señora, ¿no es un poco mayor para cometer delitos? ¿No limpió los desechos de su perrito? ¡En mi ciudad! ¡Tendré que hacerle una multa, señora! ¡Estos no parecen ser delitos muy importantes, Morphle! ¡Uf! ¡Qué bueno que estamos aquí hoy! ¡Están ocurriendo muchos delitos importantes! ¡Oh, no! ¡Esto es serio! ¡Síguelo, Morphle! ¡Te tengas ahí, vendedor de helados! ¡Mire ese helado! ¡Se derrite! ¡Pues sí, pero... ¡No puedo tolerar esto! ¡No en mi ciudad! ¡Tendré que hacerle una multa! ¡Helado! ¡Oh, no! ¡Morphle, mira! ¡Señor policía! ¡Mire! ¡Está ocurriendo un delito! ¡Ah, ya veo! ¡Morphle, ¿por qué no te detuviste? ¡Ocurrió un delito justo allí! ¡Ah! ¡Morphle, dobla aquí! ¡Miren qué mal estacionado está ese coche! ¡Mira, Morphle! ¡Van sobre el puente! ¡Oh, no! ¡El puente se está abriendo! ¡Morphle, dale cohetes al coche! ¡Morphle, debes detenerte! ¡Oh! ¡Volaremos! ¡Los coches no vuelan en mi ciudad! ¡Morphle! ¡Debemos ubicarnos delante de los bandidos para detenerlos! ¡Los atrapamos, bandidos pegajosos! ¡Ya no somos los bandidos pegajosos! ¡Ahora somos los bandidos del collar del alcalde! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora veo por qué fuiste tras los bandidos, Morphle! ¡Los atrapamos justo mientras arrojaban basura! ¿Qué? 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 ¡En mi ciudad! ¡Tendré que darles una multa por eso! ¡Es el alcalde! ¡Los bandidos del collar del alcalde regresarán! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, señor policía! ¡Muchas gracias por encontrar mi collar! ¿Su cadena? ¡Ajá! ¡Eso quiere decir que era usted quien arrojaba basura en mi ciudad! ¡Señor alcalde! ¿Qué? 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 ¡Tendré que darle una multa! ¡Hola, mecánico Joe! ¿Qué ha sucedido? Estaba conduciendo este camión cuando de pronto dejó de moverse. ¡Morffle! ¡Transfórmate en una topadora! ¡Wow! ¡Ni siquiera Morffle puede mover el camión! ¡Lo pegamos con el pegamento más fuerte del mundo, que le robamos al profesor Rashid! ¡Oh! ¡Los del va! ¡Quiero decir, los bandidos demoledores! ¡Ya no somos los bandidos demoledores! ¡Ahora somos los bandidos pegajosos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora que tenemos el pegamento más fuerte del mundo, podemos pegar la máquina de lodo y usarla como una máquina de pegamento para cubrir a toda la ciudad de pegamento. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No en mi ciudad! ¡Deténganse ahí bandidos! ¡Caramba! Parece que a ustedes también los pegaron Este es un antídoto Hace que el pegamento más fuerte del mundo deje de funcionar ¡Sí! Hay más en mi laboratorio Pero no tengo modo de llevarlo por toda la ciudad ¡Oh! ¡Ya sé! Marple se puede transformar en un camión de bomberos Y rociar el antídoto sobre todo lo que esté pegado Parece que estamos listos Vayamos a deshacer esta situación pegajosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Miren! ¡Por allá! ¡Son los bandidos pegajosos! ¡Oh! ¡Oh, no! Ah, parece que la máquina de pegamento está unida con el pegamento más fuerte del mundo Se desarmará si el antídoto la toca ¡Gracias, Morpho, Mila y Profesor Rashid! Ahora, me llevaré a estos bandidos a la estación de policía Mira, Morpho, hay nieve fuera de la tienda de mascotas mágicas de papá ¡Ah, qué extraño! ¡Morpho, transfórmate en una topadora! ¡Ahora puedes quitar toda la nieve! Ah, hola, Mira y Morpho Gracias por quitar la nieve La hizo Atmo, una nueva mascota mágica Puede controlar el clima, pero es algo travieso Atmo se ha ido Y está haciendo una tormenta Debemos encontrarlo antes de que sus travesuras se salgan de control ¡Oh, no! Creo que fue en esa dirección ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡El camino está bloqueado! ¡Oh, no! ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Oh! Debemos encontrar a Atmo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡No! ¡Now! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atmo! ¡Debes detener la tormenta! Creo que no puede oírme en la tormenta. ¡Atmo! ¡Debes detener! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 Oh, Atmo, sé que te gusta jugar con el clima. Pero eso fue peligroso. Hmm, tengo una idea. Aquí, Atmo puede usar sus poderes climáticos para ayudar. Marple, ¡transfórmate en un tren de verduras! ¡Vamos a recoger a Sara en nuestro tren! ¡Hola, Sara! ¿Qué haces? ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Iba a llevarle algo muy valioso a mi tío! ¡Eso es genial! ¡Podemos ir hasta allí en Morphle el tren! ¡Sí! ¡Esa es una gran idea! ¿Oíste eso? ¡Ese tesoro pronto será nuestro! ¡Somos los bandidos del tren! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Morphle! ¡Transforma las vías del tren en un bucle! ¡Mila, Morphle y Sara! ¡Me alegra tanto verlos! ¿Podrían usar este maravilloso tren para que estos pingüinos hagan una visita a sus amigos en el delfinario? ¡Claro! ¡Suban a bordo del tren, pingüinos! ¡Miren! Hola, Mila Morpho y Sara. Estoy de camino a la gran carrera de camiones monstruo. ¿Por qué no subes al tren? Podemos llevarte. ¿De verdad? Gracias. ¿Por qué no subes al tren? Casi llegamos a la casa de tu tío, Sara. No puedo esperar a darle esto. Es muy valioso. Al fin, el tesoro es solo nuestro. Tío. Hola, Sara. Y ustedes vendrán conmigo. No en mi ciudad. 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 No en mi ciudad.